hola qué tal amigos de youtube acá estamos nuevamente con otro vídeo más para lo que es el canal en esta ocasión tenemos lo que es un power de la marca son track acá como pueden observar acá está lo que es el modelo es el stp 3100 n el problema pues que nos lo traen acá al banco de trabajo es a raíz de que un canal nos comentó el cliente que está protegido vamos a verificar y pues en efecto amigos acá pueden apreciar ustedes que no desaparece lo que es el piloto rojo que está acá nos indica que el canal de acá pues está protegido entonces te invito a que te quedes hasta el final del vídeo pues para que veas de qué manera le daremos solución a este power no acá está como pueden observar este es el pequeño power acá tenemos el canal que está prácticamente bueno y acá está el canal que está en teoría malo entonces lo primero que vamos a hacer es verificar que esté llegando su voltaje lo que son los integrados los transistores perdón y que estén llegando lo que son los voltajes también a la parte de la de la operación del audio o sea los operacionales bueno para poder realizar lo que son las mediciones vamos a levantar lo que es este módulo que ven acá para sacarlo ya bueno si se preguntan por qué ando acá porque está ya no medio lastimado por eso ya no haya podido hacer vídeos porque ahí en lo que es el los vídeos de youtube ahí en los cortos hay en los shorts pueden verificar y ahí me andaba queriendo jugar pues pelotas en la calle verdad yo entonces coloque lo que es la mano y eso fue lo que provocó lo que era el daño en mi muñeca pero a por eso que no habíamos subido ya lo que es más vídeos pero ya ahorita yo la puedo pues mover un poquito más aún pues me lastima pero bueno después de ese comercial vamos a sacar lo que es este módulo a darle un poquito de vuelta y verificar primeramente lo que son los voltajes de alimentación de los transistores como también lo que son los voltajes de alimentación de lo que es la cuestión de los operacionales entonces para ello vamos a medio ponerlo acá de pie vamos a quitar lo que son sus tornillos ustedes pueden apreciar acá acá tenemos lo que son los tornillos de lo que es el módulo permitan vamos a ponerle pausa ahí bueno acá ya le hemos dado lo que es vuelta lo que es el módulo para poderlo trabajar el otro pues se encuentra internado eso no lo vamos a trabajar sino más bien el que está protegido porque el otro nos comenta el compañero que está trabajando bien sólo es esto que está protegido entonces vamos a colocar un pin a tierra y vamos a verificar bueno primeramente lo que vamos a verificar es que está en escala de diodo permítanme que este lado ya no quiere ya yo trabajo demasiado si quiere ir a descansar bueno lo que vamos a hacer es primeramente en escala de diodo por verificar que los transistores no estén unidos acá nos va a marcar así por especialmente la carga que tenga acá lo que es como recientemente lo hemos encendido vamos a desconectar lo que es el cable de alimentación y vamos a proceder a hacer una pequeña medición de lo que son los transistores vamos a verificar acá como pueden observar no hay corto pero si lo ponemos de lo que es la base al emisor nos va a marcar eso que son las resistencias de cemento entonces lo vamos a hacer de lo que es el colector al emisor ahí está base negativa como nos dice acá esta es la base de la medición del transistor comúnmente va a lo que pasa el colector y emisor y acá pues como están montados nos va a dar esa medición pero con el solo hecho de hacer esta pequeña medición acá nos quiere decir de que los transistores de este costado no están unidos vamos a verificarlos del otro costado a invertir las puntas acá vamos a medir esto de por acá para que puedan apreciar la medición ahí en el tester muy bien ahí está miren amigos sí quiero decir que no es por problema de corte en los transistores que tenemos la protección ahora bien lo que podemos hacer acá es verificar que acá lo que es el operacional en el que se encarga de pues de filtrar lo que es el audio acá es un un operacional pues de 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 dos vías un dual sí a él vamos a verificar si le está llegando lo que es su voltaje pero para ello va a haber que conectar lo que es el aparato vamos a mover esto de acá y vamos a recuerden que el operacional pues en el pin uno va lo que es la salida del audio si en el pin 2 y en el pin 3 pues son las entradas pin 4 es voltaje negativo pin 5 y 6 son entradas de audio del otro costado verdad del área 2 y el pin 7 pues sería lo que es la salida del audio y el pin 8 el voltaje positivo entonces podemos medir con el tester desde el pin 4 al pin 8 y tendríamos que tener lo que es un voltaje ya conectamos allá vamos a verificar vamos a conectarle la corriente al power para proceder pues a verificar si tenemos lo que es el voltaje vamos a conectar vamos a conectar vamos a conectar con una punta de nuestro test de la tierra chasis y a verificar vamos a encender ahí encendió porque encendió el ventilador se escuchó que clic yo y vamos a verificar miren amigos acá tenemos 1.2 1.4 quedamos acá lo mismo quiere decir que el voltaje no le está llegando posiblemente el operacional esté en corto vamos a verificar más atrás acá en la etapa de la fuente aquí ella nos habla y nos dice que por la parte de acá sabe lo que es la alimentación si no sé si logran apreciar ahí vamos a verificar hacer un leve acercamiento ahí dice miren amigos dice 15 voltios más 15 voltios y están los menos 15 si en este conector que va hacia acá igual de acá miren vamos a verificar del otro canal dice que van vamos a hacer una toma a retirarla para verificar el texto miren ahí están menos 14 voltios y en el otro tiene que estar los 15 voltios 14.94 ahora viene el conector que va alimentando a este costado ahí está el voltaje miren menos 14 y a este costado 14 voltios entonces hay que verificar si por algún lado pues ese voltaje se pierde le damos acá sigamos al conector ah el conector viene hasta acá miren es un directo hacia acá vamos a verificar si el cable no está cortado por algo de estilo menos 14 y 14 está bien veamos entonces en la placa sí aquí está el detalle mira de esta de esta falla pueden apreciar amigos aquí llega el voltaje verdad ahí está ya no está la resistencia de acá ahí pueden apreciar no hay voltaje pero en el otro extremo del lado ese donde va la resistencia ahí tenemos permitimos 1.5 y en el otro extremo ahí están los menos 14 miren y estamos midiendo del lado de la resistencia aquí no hay nada porque está está cortada, quemada o quebrada no sé entonces aquí si tenemos el voltaje menos 14 voltios y el otro acá están los pedazos entonces quiere decir que ahí tenemos el voltaje miren amigos de la de arriba ahí tenemos el voltaje entonces vamos a averiguarnos con el otro extremo de lo que es el módulo el valor de las resistencias que van acá porque son dos las que alimentan a este pero si ellas se han quebrado o se han quemado va a tocar que reemplazar también lo que es el operacional porque este voltaje va directamente hacia acá entonces vamos a ver de qué valor son esas resistencias y a cambiar lo que es el operacional en este tipo de power la ventaja es que ambos módulos pues trabajan de la misma manera entonces como el quemado es aquel hemos dado el voltaje a este para verificar de qué valor son las resistencias que necesitamos y como pueden apreciar acá vamos a levantar este cable acá vamos a conectar esto y acá logramos apreciar miren el valor son bajitas las resistencias acá tenemos una de ellas acá tenemos una de ellas sería esta es de 47 ohmios aquí ya tenemos la compañera también es de 47 ohmios si entonces vamos a colocarle si no tenemos podemos ponerle de 33 pero lo recomendable sería ponerle siempre de 47 ahí está la otra entonces vamos a proceder a buscarlas y colocárselas a lo que es el módulo bueno y acá pues como pueden apreciar acá hay esta fuente que tenemos para reparación o sea para sacar repuestos de ellas acá no venden lo que son las resistencias entonces nos toca pues agarrar una de 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 nuestras de esas en este caso esta placa pues no estaba tan tan dañada tan usada y como pueden apreciar acá tenemos lo que son las resistencias se la vamos a hacer un pequeño enfoque acá acá tenemos una de 47 ohmios o sea de 47 y acá tenemos la otra estas dos resistencias son las que vamos a retirar y vamos a proceder a montar en lo que es nuestro módulo entonces bueno y acá para poder retirarlas pues con nuestro cartín y un poquito de estaño pues vamos a retirarlas y esto lo hacemos porque acá no venden y para que vaya más o menos como viene lo que es el power vamos a extrañar de ambos costados a modo de no calentarla demasiado porque con la pistola de calor se calienta mucho y vamos a hacer la presión de un costado y del otro y tendría que salir ahí ya salió utilizar nuestra pinza para retirarla y acá tenemos ya lo que suena vamos con la otra ahí ya salió la segunda vamos a ver las otras pinzas ya tienen las manos todas las puntas todas ahí están ya lo que son las resistencias acá las pueden apreciar ahí están ya las resistencias retiradas de 470 son las que vamos a montar son de 47 son de 47 son de 47 y ahí tenemos ya lo que son las resistencias montadas vamos a hacer una pequeña toma ahí como pueden apreciar ya tenemos lo que es la resistencia que va acá de 470 y la otra que va acá pero necesitamos retirar lo que es esta operacional y para ello tenemos que desmontar todo luego Este es el margen de stromen. Acá está ya lo que le quitamos Le vamos a colocar este otro Pueden apreciar Ahí está lo que es el malo Y le vamos a colocar eso Está Un poquito nuevo Y le vamos a colocar Ahí está ya montado lo que es el operacional Sus resistencias Y pues nos queda armar lo que es el módulo Colocarlo en su sitio y probarlo Colocarlo en su sitio y probarlo Ya tenemos los dos módulos armados Ya quedaron ahí en su sitio Y en este momento lo que vamos a hacer Es probar Que no se nos proteja Y ya le vamos a meter lo que es audio Le damos Ahí está protegido Tiene que clickear Y bien amigos Ahí le hemos dado pues prácticamente solución Vamos a inyectarle lo que es audio Para verificar si suena Bueno pues acá le vamos a colocar lo que es audio Bueno pues acá le vamos a colocar lo que son las bocinas Y el cable Vamos a inyectarle por acá Lo que es la La bocina Déjenme ver Es el número uno No sería el número dos Sería acá porque es el que vamos a A verificar pues si Si va a querer sonar o no Y acá como está en paralelo Le vamos a conectar lo que es este adaptador XLR a RCA Hembra Donde vamos a colocar Nuestra espiga Y lo colocamos acá Esta ya Y la otra espiga es nuestra Nuestra computadora Mixer Lo que tengamos Vamos a nuevamente encender Ahí está encendido lo que es el El pobre vamos a esperamos que quita protección Ya se quitó Le damos play acá al audio Y verificamos Ahí está Miren amigos Esto hay que tenerlo conmigo Miren Miren y de esta manera pues hoy en esta ocasión estuvimos ahí batallando para querer grabar lo que es el audio del vídeo y bueno ahí está, así que lo invito a que compartan, se suscriban, que comenten, ahí estamos suscríbete al canal